En materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le está dando la máxima prioridad a la banda ancha, al internet de la banda ancha. ¿Y esto cómo lo estamos haciendo? A través de un plan, el plan Vive Digital, y lo llamamos así porque queremos que todos los colombianos tengamos una vida más fácil y más productiva gracias a la tecnología. Yo quiero recordarles que este plan se basa en un ecosistema, un ecosistema que tiene cuatro elementos muy importantes, el primero la infraestructura, el segundo los servicios, el tercero las aplicaciones y cuarto los usuarios. Y quiero contarles hoy qué estamos haciendo para incentivar el crecimiento de ese ecosistema digital colombiano. Primero, en materia de infraestructura, es muy importante que haya más infraestructura de telecomunicaciones a todo lo largo y ancho del país. Es por eso que hemos trabajado para asegurar que la verdadera autopista de la información llegue a todos los rincones del país. Esa autopista de la información a través del cual viaja el internet, esa autopista de la información a través del cual los colombianos tenemos acceso a educación, a servicios de salud, a más opciones de trabajo, a comunicarnos con el mundo entero. Esa autopista de la información es la red de fibra óptica. En materia de infraestructura, nuestro objetivo es llegar a todas partes y por eso en estos primeros 18 meses de gobierno nos concentramos en hacer una gran alianza público-privada para asegurar esa infraestructura sobre la cual se va a desarrollar toda la tecnología del país y lo más importante, incluyendo a todo Colombia. Y es por eso que aseguramos ya una alianza público-privada, un contrato ya firmado para llegar a 1.078 municipios con esa autopista de la información. Esos son casi todos los municipios del país conectados al mundo, conectados a las autopistas de alta velocidad. En materia de infraestructura, con este proyecto Colombia pasará a ser líder en América Latina en telecomunicaciones y a través de esta infraestructura tendremos más opciones, más niños de nuestras escuelas rurales de todos los municipios del país y de urbanas también van a poder conectarse a esta sociedad de la información. Con esta autopista de la información, un niño de una escuela de estrato 1 tendrá casi las mismas oportunidades que tiene un niño de un colegio privado de estrato 6. De esta forma, contribuimos a cerrar las brechas que tenemos en el país. El segundo elemento son los servicios. Sobre esa infraestructura de telecomunicaciones, sobre esa fibra óptica, tenemos los servicios. Sobre las infraestructuras que utilizamos es que podemos llamar por teléfono, que podemos ver televisión, que podemos navegar en internet. Es importante promover que haya más servicios. Y cuando empezamos este gobierno, hace 18 meses, nos dimos cuenta que había un problema muy grande. Y es que en Colombia no hay suficientes computadores, porque los computadores eran muy caros. Y trabajamos en estos 18 meses para reducir los precios de los computadores en el país, eliminando impuestos, incentivando el mercado. Y hoy, los computadores más baratos de toda América Latina están en Colombia. Y eso ha hecho que el mercado de mayor crecimiento en venta de computadores sea justamente el colombiano. Y ahí hemos pasado de 14 computadores por cada 100 habitantes a 20 computadores. Ahora vamos a seguir acelerando este proceso para llegar al menos a 34 computadores por cada 100 habitantes. No hay mejor momento para comprar un computador que este en Colombia. Y estamos trabajando además para que la financiación en los estratos bajos de esos computadores sea la más cómoda para nuestros usuarios. Pero los beneficiarios de estos computadores no son únicamente los hogares, sino también las escuelas. En el Ministerio TIC tenemos un programa que es además líder en América Latina que se llama Computadores para Educar. A través de este programa hemos beneficiado a más de 11.000 escuelas, 11.000 instituciones públicas con computadores, de las cuales más de 3.800 nunca habían visto un computador antes. Porque es muy importante contribuir al sector educativo con esta tecnología para que a través de esta tecnología se mejore la calidad de la educación en el país. El tercer elemento de este ecosistema son las aplicaciones. Resulta que en el Internet, el Internet del mundo, las aplicaciones se volvieron globales y aquí usamos todas las aplicaciones que se desarrollan en Estados Unidos o en Europa. Yo estoy seguro que aquí muchos de los televidentes, o bueno, estoy casi seguro, porque hay más de 17 millones de colombianos con cuentas de Facebook y todos usamos Google y usamos Twitter y usamos aplicaciones que se usan en todo el mundo. Pero lo que necesitamos realmente en Colombia son aplicaciones para nuestros estratos bajos. Son aplicaciones que hagan que nuestros colombianos de estratos 1 y 2 tengan una vida más fácil. Y esas aplicaciones no nos las van a hacer en Estados Unidos. Esas aplicaciones las tenemos que hacer nosotros en Colombia y por eso estamos incentivando que haya más aplicaciones para los usuarios de estratos 1 y 2 y también para nuestras pequeñas empresas. Por eso estamos incentivando primero que el gobierno dé ejemplo. El gobierno colombiano tiene que ser ejemplo de un gran usuario de tecnología. Y es por eso que hemos puesto el acelerador en el programa Gobierno en Línea, para que los trámites se puedan hacer en Internet y la gente no tenga que desplazarse, para que no tengan que hacer filas, para que las cosas sean más rápidas, más eficientes y más transparentes. Y ya Colombia es el país número uno en América Latina en servicios de gobierno en línea. Más de 700 trámites están montados en Internet. Y ahora justamente alineados con la ley de antitrámites vamos a hacer que el gobierno en línea sea mucho más dinámico que los pocos trámites que quedaron después de este proceso que ha liderado el presidente Santos de eliminar trámites. Esos pocos trámites que queden se puedan también hacer por Internet. Y aquí para nosotros es muy importante incentivar a la industria de software, a los pequeños desarrolladores, a nuestra mano de obra, a nuestros jóvenes para que desarrollen aplicaciones. Y hemos creado un gran fondo para el desarrollo de aplicaciones en el país, tanto para las pymes como para crear, para fortalecer esta industria de desarrollo de aplicaciones. Y el cuarto elemento de nuestro ecosistema que son los usuarios, los usuarios que somos muy dinámicos, los usuarios de Internet en Colombia somos muy dinámicos y nos encanta generar contenidos. Para nosotros los usuarios también tenemos programas muy importantes. El primero, un sistema de protección al usuario. A través de la regulación que expide la Comisión de Regulación de Comunicaciones, expedimos todo un nuevo marco regulatorio para proteger al consumidor, para que esa relación entre el operador de telecomunicaciones y el consumidor sea una relación balanceada, que sea una relación más dinámica y este régimen de protección del usuario va a estar en práctica este año, pero lo trabajamos en los primeros 18 años, 18 meses de gobierno. Asimismo, en temas de usuarios, trabajamos mucho en la capacitación y sobre todo en la capacitación de funcionarios públicos. Más de 110 mil funcionarios públicos se han certificado como ciudadanos digitales. Y yo invito a todos los colombianos a que se unan a esta campaña masiva de certificación, porque Colombia tiene que ser ejemplo de un gran país digital y para eso todos tenemos que ser ciudadanos digitales y en especial los funcionarios públicos. Nosotros vamos muy bien con nuestra meta y nuestra meta es en el 2014 certificar al menos al 45% de los funcionarios públicos y estamos haciendo un esfuerzo más especial para capacitar a los profesores, a nuestros maestros a lo largo y ancho del país para que se conviertan en maestros digitales que utilicen la tecnología para mejorar la calidad de la educación. Con todo lo que estamos haciendo para fortalecer este ecosistema digital, estamos haciendo que la banda ancha crezca en el país, pero sobre todo en estratos bajos, que los estratos 1 y 2 tengan acceso a internet masivamente. Y es por eso que empezamos este gobierno con 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha y en estos 18 meses pasamos de esos 2.2 a casi 5 millones de conexiones de internet de banda ancha. Hacemos más que duplicado lo que encontramos aquí hace 18 meses y vamos en la dirección correcta, hacia nuestra meta de llegar a 8.8 millones de conexiones a internet en el país. Nosotros tenemos claro una cosa y es que el internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y para generar empleo. Y por eso, para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la banda ancha es una prioridad. Ministro, muy buenas tardes. Se ha registrado un avance importante en conectividad en todo el país. ¿Cómo va esa conectividad sobre todo en los territorios nacionales, en departamentos como Guainía, Bichada y en otros de la Amazonía? Para nosotros la prioridad es todo el país. No discriminamos ninguna zona del país. Por eso, justamente con la fibra óptica llegaremos a casi todos los municipios. Cerca de 40 municipios que están muy apartados no tendrán fibra óptica, pero para ellos estamos diseñando soluciones con otras tecnologías, como microondas y como sistemas satelitales también para tener cobertura. Y a través del programa Compartel, que es el programa de telecomunicaciones rurales más importante y uno de los ejemplos latinoamericanos, hoy en día llegamos a más del 60% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes. Nuestro objetivo es mejorar ese programa para llegar al 100% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes en el año 2014. Vamos muy bien con este programa de conectividad. Ahora, llegar con la tecnología, llegar con el internet no es suficiente. Tenemos que llegar con capacitación, tenemos que llegar con programas de apropiación, y tenemos que llegar con herramientas que le faciliten a los usuarios, sobre todo a esos nuevos usuarios, el uso del internet. Y para eso tenemos un programa muy interesante que se llama Los Puntos Biodigital, a través de los cuales vamos a entrenar a los colombianos para utilizar la tecnología de acuerdo con su realidad socioeconómica. Y ya contratamos los primeros 70 puntos y vamos a montar 800 de esos en el país. Es Diego Molano Vega, Ministro de la Tecnología, de la Información y las Comunicaciones. Quedan 17 minutos 45 segundos para esta rendición de cuentas en la Maratón de Resultados que se realiza en el Palacio de Nariño desde las 8 y 30 de la mañana. Pregunta ahora la periodista María Antonia Castiblanco de CMI. María Antonia. Ministro, buenas tardes. Dos consultas. Una en que va el tema del tercer canal, el Consejo de Estado, hasta cuándo tiene plazo para emitir su decisión. ¿Qué posibilidades hay según su opinión de un cuarto canal? Y se está hablando en su ministerio de la creación de un subsidio para estratos bajos en la utilización de la banda ancha. El Consejo de Estado tiene en sus manos un caso muy importante y es el del tercer canal de televisión. Hasta que el Consejo de Estado no tome una decisión, las autoridades no pueden avanzar en la asignación del tercer canal, ya sea para terminar el proceso actual o para empezar uno nuevo. Entonces, estamos a la espera de esa decisión del Consejo de Estado que en su sabiduría tomará la decisión y obviamente en los tiempos que ellos manejan. Es importante para el país, eso lo tenemos claro en este gobierno, que haya más oferta de televisión. Y tan pronto el Consejo de Estado tome esa decisión, pues actuaremos de acuerdo con las funciones que tiene el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En cuanto a los subsidios de Internet, esto es prioritario. Este año vamos a subsidiar por más de 100 mil millones de pesos de Internet en estratos bajos. Tenemos que ayudar a los colombianos de estratos bajos a subirse al bus del Internet. Y eso lo vamos a hacer con subsidios. Estamos discutiendo con la industria la forma de asignarlos y con los usuarios también. Y en los próximos meses empezaremos ya a asignar esos subsidios para que hoy esos usuarios de estratos bajos que no tienen Internet lo tengan. ¿Qué ha pasado con la locomotora de la innovación? La pregunta la hace Mauricio Reyes desde Bogotá. Bueno, nosotros desde el mundo de las TIC somos un vagón de esa locomotora de la innovación. Es una locomotora que ha estado siendo impulsada por el Departamento Nacional de Planeación y por Colciencias. Y nuestro vagón va empujando muy bien, porque nuestro vagón de las TIC va a velocidad de tren bala. Por eso estamos creciendo a las velocidades que estamos creciendo en materia de cobertura de Internet, en computadores también, como les contaba antes. Y las tecnologías de la información y las comunicaciones son una herramienta transversal que le sirven a todas las industrias para ser más productivas y para crecer, incluyendo a todos los temas que tienen que ver con innovación. Un elemento muy importante es que con la transformación de las regalías, el 10% de esas regalías van para ciencia y tecnología. Y es un gran impulso a todos los temas de innovación del país. Muchas gracias, ministro Diego Molano. Se alista para preguntar Sergio González, de Valor Futuro del Mercurio de Chile. Y pregunta Luis Enrique Hurtado, de Caracol Radio. Luis Enrique, adelante. Ministro, buenas tardes. Tres preguntas, ministro. La primera, ¿qué pasó con el tema del satélite, ministro? ¿Cuándo Colombia por fin va a tener ese proyecto? ¿Qué costo va a tener? El segundo punto es el referente a qué nuevas empresas de telefonía celular van a ingresar al mercado colombiano. Sé que ustedes ya tienen un estudio, pero a ver si de pronto nos puede comentar qué empresas van a llegar efectivamente a Colombia a competir al mercado. Y la tercera inquietud, ministro, el tema de la BlackBerry. Estas plataformas están cayendo constantemente, los usuarios colombianos no tienen ante quién quejarse y la única respuesta es que eso es un problema internacional. Sobre ese particular, ministro, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger al usuario? Son más de 40 millones, ¿no? Bueno, el satélite colombiano que se intentó comprar en varias ocasiones, pues encontramos en este gobierno que nosotros debemos enfocarnos en una prioridad y es la banda ancha. Y la banda ancha es la fibra óptica, la banda ancha es esa autopista de la información. Los satélites, para hacer una comparación, no son de alta velocidad. Una solución satelital es una trocha, es una trocha muy lenta, que tiene una ventaja, que llega a todas partes, pero es una trocha lenta. La decisión que nosotros tomamos fue llegar con autopistas a todas partes. Ahora, en algunas otras zonas muy remotas, necesitaremos llegar por esas trochas con satélite, pero lo que necesitamos en Colombia son servicios satelitales y con mucha competencia, no necesariamente tener nuestros propios satélites. Es decir, lo que necesitamos es comprar eficientemente servicios satelitales, no necesariamente tener nuestro propio satélite. Y justamente para eso estamos diseñando un nuevo programa de telecomunicaciones rurales para llegar, como les digo, al 100% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes y esperamos que en este proceso, que sea un proceso con mucha competencia, con mucha transparencia, consigamos los mejores servicios satelitales para nuestras comunidades rurales. Respecto a los nuevos operadores celulares, lo primero, hay que reconocer que la telefonía móvil celular en Colombia es un éxito. La telefonía celular, ya tenemos más celulares que personas. Y hoy en día casi todos los colombianos tenemos un teléfono celular hasta en las zonas más apartadas del país. Es un éxito. Sin embargo, tenemos que pasarnos a un nuevo mundo, el mundo del Internet. Y lo que buscamos es que así como todo el mundo tiene un celular hoy en día, queremos que todo el mundo también tenga acceso a Internet. Y para eso necesitamos más competencia. Y por eso este año vamos a asignar nuevas licencias de telefonía celular y vamos a asegurar que haya más competencia, que haya más inversión en el país y sobre todo inversión para llegar a los estratos bajos. Respecto a su tercera pregunta, Blackberry, que es una marca más de la cantidad de dispositivos que hay en el mercado, efectivamente los ejecutivos de esta compañía se han acercado al gobierno colombiano a explicar los problemas que han tenido, que es un problema no únicamente para el mercado colombiano, sino problemas mundiales. Y han sido muy conscientes de las fallas que han tenido y a través de los operadores de telecomunicaciones le han devuelto las tarifas que han pagado los usuarios. Aquí se aplica ese nuevo régimen de calidad que ha expedido la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Trabajamos en estos 18 meses para asegurar que hay una mejor calidad en la telefonía celular. Muchas de las normas de calidad de los celulares venían desde comienzos de los 90 cuando se asignaron los primeros contratos. Y nosotros hicimos una actualización tecnológica y actualización normativa para asegurar que los colombianos contáramos con una muy buena calidad. Y estas normas se están implementando ya en el país. Y esto van acompañados también de las medidas de protección del consumidor. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de colombianos nos hemos tenido algún problema con un operador celular y llamamos al call center del operador. Entonces empieza, contesta uno, entonces empieza que presione uno, después que presione dos, que presione cuatro y nadie le contesta. No. Ahora con este nuevo régimen, si alguien tiene una queja, escribe la palabra queja en un mensaje de texto, lo envía y el operador tiene que llamar al usuario para que esa relación entre el usuario y el operador sea más eficiente, sea más transparente y sobre todo más humana. Porque la tecnología sencillamente es una herramienta para conectar humanos. Y detrás de esa tecnología estamos los colombianos, estamos los seres humanos. Muchas gracias, señor ministro. Se alista el periodista Sergio González del periódico El Mercurio de Chile. Pero antes, vamos a recibir una de las preguntas que nos hacen a través de www.urnadecristal.gov.co cuando nos quedan ocho minutos, veintitrés segundos para esta rendición de cuentas del Ministerio TIC. La pregunta es, ministro, ¿se van a crear las secretarías TIC? Pregunta Diego Cerón. Bueno, pues estamos invitando a todos los gobernadores, a todos los alcaldes a que hagan su plan de TIC. Y nos hemos reunido con ellos, hemos hecho cursos con ellos, hemos hecho capacitación con ellos, los estamos acompañando en el diseño de sus planes de tecnologías de la información y las comunicaciones para que unamos esfuerzos, para que los esfuerzos que hacemos del gobierno nacional se unan a los esfuerzos de los gobiernos locales y también en algunos casos a los esfuerzos de la empresa privada para que expandamos ese Internet, para llegar a más gente con el Internet. Y dentro de las propuestas que le hemos hecho a los gobernadores y a los alcaldes es justamente la creación de esas secretarías de TIC, que son fundamentales hoy en día en este mundo, en esta revolución de la sociedad, de la información que estamos teniendo, es fundamental también que a nivel local tengamos responsables por las políticas y por los programas de tecnología. Hemos tenido acogidas de muchos gobernadores y de muchos alcaldes y estamos viendo cómo efectivamente se están creando esas secretarías para que en los departamentos y en los municipios haya más Internet para todos los colombianos. Maratón de resultados. El gobierno rinde cuentas ahora con el periodista Sergio González, del Mercurio de Chile. Adelante, Sergio. Gracias, ministro. Buenas tardes. Referente a lo que usted decía anteriormente sobre nuevos operadores en Telefonía en Colombia, ustedes lanzaron una convocatoria a las empresas interesadas en prestar servicios móviles de comunicaciones y datos y otorgarles el permiso para el uso del espectro radioelectrónico. ¿Cuántas empresas hasta ahora han prestado su interés en participar en eso nacionales y cuántas empresas internacionales? Y también me gustaría conocer los recursos que esperan invertir en este proyecto. Este proceso que estamos haciendo, que estamos iniciando, busca que haya más competencia en la industria, pero sobre todo que haya más competencia en un nuevo servicio que es fundamental para el país. El Internet de alta velocidad, pero el Internet inalámbrico de alta velocidad. Y para eso estamos invitando a inversionistas nacionales e internacionales a participar en este proceso que asignaremos en el segundo semestre de este año. Y hemos pedido la manifestación de interés a sus operadores nacionales e internacionales y ocho compañías ya manifestaron interés de participar en este proceso. Este proceso que le llamamos desde la cuarta generación, de una nueva generación de telecomunicaciones inalámbricas, de una nueva telefonía celular que incluye ese Internet de alta velocidad inalámbrico, como les digo, es vital para crecer el Internet, sobre todo en estratos bajos, va a tener una prioridad. La prioridad es incentivar a que haya inversión en los estratos bajos. Y para eso hacemos un proceso totalmente transparente. Estamos publicando las condiciones para participar en ese proceso y para recibir comentarios de todo el mundo, recibir comentarios de las asociaciones de usuarios, de los operadores, de la industria, de los fabricantes de equipos, de los gobiernos locales, para construir un proceso que cumpla con ese objetivo de llevar Internet a los estratos bajos. Muchas gracias, señor ministro, y gracias al periodista Sergio González, del periódico El Mercurio de Chile. Ahora tenemos una pregunta que nos llega a través de www.urnadecristal.gov.co. Ministro, ¿qué mecanismos o estrategias se han diseñado para la defensa ante los ciberataques o robos de información por parte de hackers? Nos escribe Michael desde Bogotá. Los temas de ciberseguridad son los que más preocupan a toda la industria de las TIC, y no solo en Colombia, en el mundo entero. Y preocupan porque los cibercrímenes son temas internacionales donde no hay fronteras, el Internet no tiene fronteras. Y nosotros en el gobierno somos conscientes de ese riesgo que tenemos y además tenemos que ser líderes en América Latina. Y es por eso que en estos 18 meses expedimos esa política que tiene Colombia de ciberdefensa y ciberseguridad. Y creamos en el Ministerio de Defensa las entidades adecuadas para protegernos, para proteger a Colombia de estos ciberataques y también para capacitar a los usuarios, porque todos los usuarios también tenemos que contribuir a protegernos, a mejorar la ciberseguridad de nuestros sistemas de información. Colombia tiene claramente una política de ciberdefensa y ciberseguridad. Yo quiero que sea un comercial rápido de unos segundos y quiero invitar a todos los jóvenes colombianos a que se capaciten en los temas de ciberseguridad y ciberseguridad porque estos servicios son los más demandados del mundo y es una gran fuente de trabajo para prestar servicios de ciberdefensa desde Colombia al mundo entero. Señor Ministro de las Telecomunicaciones de la Información, nos llega otra pregunta desde www.urnadecristal.gov.co para la cual tiene tres minutos y cinco segundos. Ministro, ¿cuántos nuevos celulares se tiene pensado que lleguen al mercado colombiano en el año 2012? Bueno, el mercado de celular sigue creciendo muy rápidamente, como decía antes, ya tenemos más celulares que personas y los colombianos cambiamos muy rápidamente de celular, en promedio cada dos años cambiamos de celular. Entonces, vemos que va a haber muchísimo crecimiento de celulares. La buena noticia aquí es que los precios de la tecnología en general son los mismos que en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque no hay impuestos, porque eliminamos los aranceles de importación, los computadores tampoco tienen aranceles ni IVA y lo que estamos viendo es que justamente cualquier producto que sale en el mercado desarrollado llega inmediatamente a Colombia. Va a haber muchísimo más, pero sobre todo más celulares con banda ancha, más celulares con internet y eso es lo que buscamos, que haya más equipos para llegar a los estratos bajos, equipos a mejores precios, con mejores especificaciones y como les decía antes, equipos no sólo para los consumidores sino también para las escuelas, para los profesores. Este crecimiento de tecnología se está viendo reflejado en los estudios de consumo de tecnología. esta mañana el ministro Echeverry mostraba eso que estamos cada vez consumiendo más tecnología y los estudios internacionales muestran que Colombia es el país de mayor crecimiento en venta de computadores de América Latina. Ministro, y en los últimos minutos que nos quedan para pasar ahora con el ministro de Ambiente en esta maratón de resultados, el gobierno rinde cuentas una pregunta que nos envían a través de Urna de Cristal que también está relacionada con los teléfonos celulares, dice ¿qué estrategias se han utilizado o se van a utilizar para evitar que tanta gente siga muriendo por el robo de los celulares? El robo de los celulares se ha convertido o se convirtió en una industria y el gobierno ha hecho una gran alianza, una gran alianza público-privada, una gran alianza entre diferentes entidades del Estado, los operadores de celulares y los fabricantes para atacar esta mafia y hemos avanzado muchísimo. Hoy en día a través de un acuerdo que hicimos con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, buscamos que un celular que se roben en Colombia no pueda ser activado en ninguna otra parte del continente y tenemos todo un plan para que un celular cuando se lo roben no pueda volver a ser activado en ninguna de las redes celulares y estos mecanismos ya están funcionando y eso ha hecho que el robo de celulares en el país baje. Además, hemos trabajado con el Congreso de la República para hacer unas normas mucho más fuertes para atacar a esa delincuencia y se han penalizado las prácticas que promovían este robo de celulares y yo creo que estamos notando ya en la calle que cada vez hay menos robos de celulares y vamos a seguir trabajando fuertemente, incansablemente para que no sea negocio robarse un celular en Colombia. de celulares de celulares de celulares